¿Qué es la Policía Nacional? ¿Qué es la Policía Nacional? Si vienen tres policías, entonces los tres tienen que estar juntos, no pueden estar solos. Entonces si van por un sector, el otro sector queda desocupado. A cambio así podemos, por ejemplo, si vienen tres policías, si vienen tres muchachos, con cada uno de los policías nos podemos arreglar en toda la playa, brindando así una forma de seguridad a los turistas y también mayor información a ellos, lo que ellos requieran. Ellos salen como vijas de turismo y protección nacional con el fin de promover el turismo y brindar información a los turistas. Me sentí muy contenta porque sinceramente necesitamos este proyecto acá en nuestra comunidad y acá en nuestra playa de La Martina que necesitamos que la gente se concientice, que la playa tenemos que cuidarla porque hace parte de nuestra vida, hace parte de nosotros. Y si nosotros no la cuidamos, nadie nos va a cuidar. Así que por eso tenemos que venir a los turistas que vienen de otra parte, concientizarlos, diciéndoles que cuiden nuestras playas porque son importantes para nuestras vidas. ¡Gracias!